hola hola deco amigos somos saldo vega y rodrigo jara del blog del decorador un estudio de diseño interiores donde decoramos casas que se vende revista pero a precios de retail y como este es el último capítulo de la temporada vamos a repasar los mejores momentos del podcast llegó el momento llegó el momento ha llegado se acabó se acabó sería sería todo por este año se acabó pero antes de contarle más detalles vamos con la recepción poniéndose al día y yo quería contarle algo que probablemente a esta altura cuando están escuchando este podcast ya se han enterado pero hicimos una nuevamente una broma del día lo inocente con una con una idea que de hecho mira esto a mí me gusta una broma del día lo inocente tiene que ser lo que tú puedes decir como esto podría ser real sí entonces en este año el año pasado anunciamos que tenía un programa en netflix que se venía y que la gente igual y toda la gente decía como hoy sí que emoción hasta el día de hoy dicen pucha ojalá cuando cuando parte de netflix bueno netflix llama no es netflix y ahora este año sacamos la caja del decorador que es un sistema de suscripción que te lleva una cajita y cosas ya hay muchas hay hartos hay hartas cajas que hay otras personas que venden cajas y en eeuu súper fuerte el tema de cajas sobre todo con harto con influencia lo que sí a mí a mí me gusta la idea no no lo desea no lo descarto completamente lo que pienso yo es como que es difícil como que charles tenemos chale como puros chiches claro pues que claro yo me acuerdo de la caja de las craft box que llegaba todavía la siguen vendiendo y toda la cosa que ha ido súper bien a la silvia de todo esto y igual para ellas para ella es más fácil porque son manualidades siempre hay una manualidad distinta claro y puede ser algo pequeño claro puede ser algo pequeño o algo más o menos tamaño pero claro que quepa en una caja he visto también las de las de los vinos que claro siempre te llegan vinos pero que los vinos como claro un formato bien estándar es como un formato estándar pero por ejemplo nosotros o sea que tendría que regalar cachurrión sí como accesorios sí mira pueden ser como fundas de cojín pero sin relleno qué más realmente un sendero de mesa pienso como en cosas chicas que puedan caer pero son como tres o cuatro una revista pero es como que pero es poco son pocas las opciones tienes toda la razón como que es muy limitado porque claro lo que cae adentro de una cajita de decoración es poquito sí o sea distinto por ejemplo no sé la gente que le gustan las joyas dos cuestiones claro que obvio te daré llegar siempre alguna pero ahí es maravilloso y en realidad algo que es muy compacto como que cae en cualquier espacio y uno lo puede meter ahí claro pero no sé si meter una planta dentro eso me gusta así pero deberíamos hacer como la la soy tendencia que te regalaba un descuento para comprarte un auto era como un millón de pesos de descuento para comprarte un auto que vale 30 millones que eso ya es como poco poco cercano mira podría haber sido velas también si las aromatizantes bueno si en nuestro unboxing lo pusimos pusimos velas pusimos con un pantón de colores planta una lámpara sí cosas súper reales lo único de la lata que me dio que la vea córdoba nos cagó todo de acuerdo a ti te hablamos escuchando esto ella siempre nos escucha así que tú es la culpable porque el primer comentario dice ah no voy a caer de nuevo yo dije hoy maldita vea echándonos al agua pero con amor besitos para la vea sí así que y usted en que ha estado don rodrigo y en verdad quiero comentar sobre el para el nuevo las nuevas escuchas o las personas que no nos conocen el tiempo que llevamos también con el blog con la tía o sea con el blog porque el blog lleva más de 10 años pero como como blog así como que empezó como el blog que lo empezaste tú y toda la cosa y después me incorporé yo pero nosotros como un estudio como empresa llevamos casi seis años si nosotros empezamos en enero 6 años de haber empezado y es que y lo que hemos crecido o sea que eso también quería traer a colación porque nosotros empezamos hacia onda los dos que teníamos pega juntos o sea cada uno tenía sus pega y esta cuestión era a fines de semana y de la semana era heavy sí bueno en el primer capítulo del podcast también contamos hartos detalles de de cómo partió el blog y fue muy entretenido como si quieres saber más detalles pero han pasado hartas cosas entre medio nosotros no hemos ido cambiando de puesto también hemos ido haciendo distintas cosas con rodrigo como que hemos ido haciendo ajustes todo el tiempo sí es que bueno es una empresa muy flexible sí eso es como él una de las cosas que caracteriza al blog es que somos muy flexibles mucho entonces siempre estamos haciendo ajustes y como ya no lo gustó listo se cambia así es que yo creo que en el proceso de crecimiento es un es como eso que uno tiene que ir flexibilizando y cambiando para poder ir mejorando entonces bueno actualmente igual somos 15 personas que empezamos dos después después agregaron después fuimos tres después cuatro días y así y así así y actualmente también seguimos más o sea en verdad tenemos la opción del próximo año de seguir creciendo de hecho ya se nos viene estamos buscando un par de puestos nuevos así que 2021 y esperamos también poder continuar con todo esto y gracias a los a los deco amigos en verdad este como un momento como poder agradecer a los deco amigos que bueno que nos siguieron en el podcast donde nosotros hablábamos de todo hablamos de todo y que además también nos han seguido súper fieles entonces a mí me gusta mucho eso de la fidelidad con los con los deco amigos y también que vamos a leer los comentarios espero que gracias a ellos nosotros llevamos ya seis años gracias a los deco amigos llevamos seis años ya trabajando esperamos que nos siga yendo igual de bien mejor nosotros tenemos que trabajar o sea trabajamos todo el tiempo en eso hacemos miles de cosas para poder también aumentar la comunidad y no solamente eso sino que también dar más puestos de trabajo la pandemia pensamos que no iba a pegar súper fuerte y felizmente supimos cómo sortear esa ola y ahora hay que seguir sorteando la hora de 2021 que se viene gay hoy de hecho me acuerdo que una vez alguien decía así como oye pero como que puro hombre en el blog y es como en montaje sí el equipo somos puro hombre pero en realidad el 70 por ciento de la empresa son mujeres nosotros somos full de hecho los diseñadores hay un hombre no más el otro está el buen Pedrito tenemos muchas 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 chicas trabajando con nosotros y a mí me gusta eso como como en el fondo ir poder ir creando un equipo humano rico como que eso para nosotros ha sido súper importante como que nunca nunca ha sido la idea de querer hacer esto solo porque hay muchos decoradores que trabajan solos y tienen como un asistente sí o tienen un equipo pero no son tantos porque entonces nosotros igual somos varios somos hartos somos hartos y hacemos de todo para poder lograr ahí lo el objetivo que es mostrar también nuestro nuestro trabajo es que igual se requiere un equipo grande para poder hacer todo lo que nosotros hacemos ya nosotros hacemos dos montajes a la semana estamos decorando un departamento dos departamentos a la semana entonces igual son es en el trabajo ustedes ven uno a la semana pero nosotros en verdad son dos a la semana no y en diciembre incluso estuvimos haciendo hasta tres a la semana sí porque estábamos ahí full tratando de terminar varias casas antes de navidad así que fue bien oye navidad siempre es fuerte si navidad de mi nuevo es fuerte siempre pero eso como que no sé yo nosotros ya sabíamos que siempre se viene así pero en realidad como que no es mucho que podamos hacer porque también hay esta presión muchas personas que quieran así como es que mi casa tiene que estar lista para el día y es como ya y es que vi también como la gente ve que todo es tan rápido que nosotros igual creamos como la magia así como ah ya así todo rápido como que fuera de la noche a la mañana son semanas de trabajo meses de trabajo o sea no es solamente un día y ya y listo y claro nosotros lo hacemos parecer muy rápido pero por ejemplo eh Studio Maggie contaba que ellos se demoran no sé un año y medio es que bueno ellos hacen la casa completa no la construyen pero las renovaciones de ellos son así son trágicas en verdad no son trágicas son gigantes pero la pega es claro y por lo mismo también es esa cantidad de tiempo nosotros hemos ido como optimizando los procesos para tratar de hacerlo lo más rápido posible porque yo sé que muchas personas quieren como casi que vayamos a su casa y se la decoremos el mismo día no imposible no o sea se podría hacer pero de ahí a que te guste la decoración y toda la logística que significa comprar cosas productos y todo eso que igual es pega o sea no claro y hay igual hay estos procesos que nosotros hemos ido creando también para asegurar que que en el fondo lo que nosotros entregamos a cada persona sea lo que necesita porque si no nosotros podríamos decorarlo como nosotros se nos antoje y como nosotros creamos que es lo mejor pero puede ser que para la persona sea súper inútil claro entonces tiene que ser la funcionalidad es primero si ahí el escuchar al cliente es súper importante por eso nosotros siempre y somos bien majaderos en decir que la decoración es de cada uno cada uno sabe cómo y dónde le aprieta el zapato y bueno y este podcast también se dedica un poco a eso a poder que ustedes mismos descubrieran el qué cosas les gusta que no cómo cómo llevarlo qué hacer y todo eso obviamente con una escucha que es distinto a verlo y claramente el verlo que por eso también estamos dejando un poco de lado un poco el podcast obviamente puede que lo retome en algún futuro nadie lo sabe pero las imágenes son mucho más cuentan mucho más entonces yo creo que también por ahí va el tema de esto que estamos dejando un lado un poco para poder enfocarnos más en lo otro donde las personas pueden ver más y se pueden inspirar y todo es que la decoración es algo súper visual algo que uno tiene que ver para poder entenderlo entonces ahí nos estamos apostando de poder hacer cosas audiovisuales que ayuden a que esto sea como mucho más fácil de poder aprender y yo creo que eso también ha sido una cosa que para nosotros es muy importante de tratar de enseñar, de mostrar que en el fondo no hace falta no hace falta como gastarse una millonada ni tampoco como que ser un experto para poder tener tu casa bonita y bien decorada sí, sí el que sea bonito y que se sienta cariño y que se sienta tu casa va más allá del dinero exacto sí, así que salud por estos tantos años voy a con aguita salud, salud con el pisco sour imaginario que estamos tomando en este momento ahí amigas, amigues que están ahí con sus traperos también tomen un vaso de agua y tómense por mejores años oye, vamos a elaborar algunos comentarios que nos dejaron en youtube y esta vez tenemos muchos porque la semana pasada les pedimos que nos dejaron ahí sus comentarios sobre los mejores momentos del podcast así que vamos a leerlos sí, de hecho a mí muchísimo voy a partir con este Anu Gekia dice sigo con pena porque se van lo que más me gusta del podcast es que hablan la decoración de una forma tan entretenida que hasta la amiga no se entretiene además, ¿qué hacían los lunes más entretenidos cuando llegan el esperado capítulo nuevo? espero volver muy pronto, cariño a los dos Alex Schuster dice juro que amo el podcast creo que ustedes me decidí hace algunos meses a comprar mi parcela acá en Temuco miren el bachito Donaldo al puro estilo de Donaldo ya esta semana estamos filmando escritura muchas gracias por todos los datos realmente sin de mucha ayuda ¿por qué dices? son de mucha ayuda hay que decir oh y hashtag envidia todavía está ahí todavía está ahí pero bueno ya llegará el momento Gonzalo Esteban dice me encanta voy a extrañar sus consejos me cambié de apartamento este año y terminé redecorando todo y me sirvieron mucho sus consejos traté de seguir sus sugerencias lo más que pude con mi presupuesto y creo que logré un buen resultado saludos de San Pedro a la paz los de Coamigos los extrañaremos cariño a San Pedro sí, Conce a Conce sí, yo no he podido conce cuándo tengo familia ya también y no hemos podido verlo desde el verano tú posible sí, desde enero Daniela Luz Bravo dice lo descubrí en pandemia y fue una gran compañía muchas gracias por todos sus tips y su buena onda ahora espero conocer su nuevo contenido y libro Biblia del Decorador un abrazo Donald y Juan Roderío así deberíamos ponerle la Biblia del Decorador humildemente humildemente sí así como en un texto chiquitito que diga humildemente y en grande la Biblia del Decorador me encanta me encanta sí buen chiquitito oye otros decoradores nos van a odiar sí, claro ya nos odian ahí sí que nos van a odiar Soledad Muñoz dice aún no supero que te miran los podcasts lo extrañé un montón todos los lunes o martes después del Cacerita muchas gracias por toda la información y datos que nos aportaron seguiré sus consejos para no caer en el Amiga No éxito en todo bueno, pero vamos a seguir en Cacerita yo creo que si es que podemos vamos a seguir yendo a ver a Cacerita ha estado súper difícil el tema de la coordinación también de los tiempos sí por ejemplo como nosotros estuvimos diciendo bueno, hemos venido todo este tiempo después de la cuando levantan las cuarentenas nosotros estemos full ahí instalando haciendo todo el montaje posible y por lo mismo tuvimos que empezar a poner nuestra agenda así a reventar así que a mí me ha costado harto coordinar para estar en Caceritas pero he hecho mucho de menos a la IS y al Luchito y a todos en Caceritas Cintia Brevis dice me encantan amo escucharlos me encantan que lo hagan parecer tan simple y al alcance de todos a comprar cosas en retail normal y no en el ABC1 eso somos nosotros sí, porque compran en Anzio Córdoba todas las casas que han soñado sí sí una estatua y a quién quién no quisiera tener unos pilares con un angelito haciendo pipí afuera en una fuente claro pero otra cosa es decorar con cosas de make eso es asfix claro anda a ponerte una fuente de makes afuera para ver cómo te queda a ver a ver cómo te queda Loretto Santibani dice me encanta que puedas estar en una plataforma gratuita es cercano profesional amigable etcétera son tan secos dan ganas de contratarlo al piro oye sí y eso aprovecho comentar porque los videos van a estar por siempre todos nuestros capítulos del podcast van a estar por siempre en YouTube porque es 100% gratuito por siempre pero en las demás plataformas no lo sabemos Catalina Carrasco Tagle dice lo seguí hace hace años mucha inspiración linda y simpatía linda y simpatía espérate de nuevo de nuevo de nuevo con el lente que se me corrió lo seguí hace años mucha inspiración linda y simpatía pero el podcast lo descubrí en plena pandemia y uff si vieran como aproveché los cyber busqué coticé vendí por marketplace pinté y transformé mi departamento pobre de estudiante en un hogar desde que no sabías que necesitabas tanto hasta hizo que la pandemia no fuera tan terrible muchas gracias por dejarme lista para empezar una etapa nueva literal y un 2021 con todo les deseo mucho éxito se lo merecen post data que levante la mano la que va a repetirse la que va a repetirse el podcast bueno eso es lo bueno siempre pueden escuchar los capítulos antiguos nuevamente aquí van a estar kenny hernández obvio que me sirvió el podcast anterior el otro comentario lo escribí antes de escuchar la historia de la casa de rodrigo desde el serie siempre tuve la intriga de cuál era el motivo bueno ya rodrigo ahí contó en el capítulo anterior cómo lo había cómo había perdido su famosa casa aquí estaremos los decoamigos haciendo fuerzas para que cumpla el sueño de la casa propia que tenga una linda navidad junto a su familia ay si ojalá si pasamos una linda navidad quiero una casa propia ahí vamos a contar cuáles son nuestros planes del 2021 ¿dónde estamos? María Fernanda Lagos María Fernanda Lagos chicos han sido de full ayuda este año que obviamente con el teletrabajo pasó más en la casa y me fijo en todo lo que me faltaba ya que me había cambiado poquito antes de la pandemia trato de seguir sus consejos pero igual caigo en alguna amiga no ejemplo la misma alfombra en el living y en el comedor espero resarcir mis deco pecados saludos deco pecados pero si obvio el 2021 es para eso oye ahora lo que le pasó a María Fernanda es algo que le pasó a mucha gente que al estar tanto tiempo en la casa uno se empieza a dar cuenta como que mira esto no me gusta como que este espacio podríamos tener otra manera esto está feo y lo peor es que estamos personas como nosotros que les decimos amiga de verdad eso está pésimo claro amiga quiérete mister tomato dice me encantó como cada uno de sus podcasts yo soy de esas que está en teletrabajo así que he tratado de acomodarme lo mejor posible pero siempre he estado pensando la otra semana no vas a envolver ay perdón el coronavirus así que tengo mi espacio a medias aprecio cada uno de sus consejos es maravilloso el trabajo que hacen son tan generosos con su talento y conocimiento eso es algo muy especial por ustedes salió la cenefa de mis cortinas amiga no ahora hasta siento que entra más luz gracias viste viste si la cenefa hacen tanto daño el mundo sí cintia gabriera dice hola deco amigos justo cuando me puede me puede poner al día en los podcasts se acaban pero se entiende que hay que seguir avanzando el blog me lo recomendó mi deco amiga Javiera que en plena pandemia y desde ese momento lo sigo religiosamente son mi compañía diaria pues yo soy un acharito así lo escucho en todos los lugares de la casa y para no ser tan latera finalizo diciendo que tengan una linda navidad junto a su familia y el 2021 todo fluya para ustedes un abrazo judith b dice lo extrañaré en la hora del taco lo descubrí hace poco y ahora lo sigo en todas sus redes sociales debo reconocer que tengo una relación de amor y odio con usted y es que tenemos nuestra casa hace casi cuatro años y nos endeudamos hasta las patas con un mega crédito para poder armarla y el día de hoy no sentimos que sea un hogar porque no es acogedora ni tiene nuestro sello nos ha traído tantos problemas pobrecita incluso hemos pensado venderla y empezar desde cero ahora nos pasa que tenemos una idea y nos decidimos a llevarla a cabo porque nos da miedo equivocarnos nuevamente ustedes trajeron una inspiración pero a la vez cada vez me gusta menos mi casa igual me río con usted y a pesar de que sufro con mi amiga no lo amo cada vez que me hacen reír en sus podcasts espero que siga la misma chispeza en los videos sorry me extendí pero no podía no escribir para el último capítulo mucho inscritos en sus proyectos y espero conocer un programa TV de renovación de hogares Ronaldo está ahí pero para embarrar tómate tómate ese vaso de agua completo completo voy a tener que bocarte así como propóleo anda como con la garganta seca oye pues la amiga es como es como amiga hay opciones para poder mejorar tu casa así que tranquila sí yo sé que creo que yo creo que está perdida nosotros tratamos también de eso de mostrar porque a veces uno cree como a ciegas de que está haciéndolo fantástico ¿cierto? y es porque a lo mejor uno ve y como que a lo mejor viste que en la casa a tu papá o a tu amigo era igual pero nosotros nos hemos dedicado a demostrarle como oye estás fijado que esto tal vez no está tan bien oye pero es que es que ellas es como que todo mal en su casa pero yo creo que no es tan mal o sea yo creo que demás tiene es que en verdad todo tiene solución todo tiene solución creo que también pasa que a veces lo que le pasó a ella que decía que se metió en un crédito súper grande porque a veces uno compra a lo máximo que puede a lo máximo que te presta ¿cierto? y después quedai como con el agua al cuello como porque uno no te da espacio para poder hacer mejoras pues normalmente una casa siempre necesita hacer cosas aunque sea una casa nueva igual siempre lo tienes que hacer de arreglo y cosas para que te calce al espacio tuyo de hecho a nosotros nos tocamos varios clientes en años anteriores que decían como mira estoy acá entre comprarme una casa nueva o arreglarla que tengo y de repente es mejor arreglarla que tengo dejarla rica porque si me voy a ir a la nueva va a estar con los mismos muebles viejos exacto va a estar con los mismos muebles viejos los mismos muebles feos y lo más probable que esa casa tampoco te vaya a gustar nuevamente entonces de repente es mejor si cambia esa casa no es mágico claro si el cambio no es mágico pero hay hay cosas muy fáciles de empezar la pintura pinta la silla pinta las mesas y ahí es empezada poquitito así que amiga no es todo tan terrible no nos odies Yanira Manríquez dice hace tres años a Prox que nos viví y vinimos a vivir con mi pololo y el segundo piso segundo piso y el segundo piso era una bodega atroz desde marzo me puse las pilas y organizé y ahora tengo mi propia oficina y en la sala de estar tengo mi gym home con lo que peleo es con la señal de internet que no me llega muy bien arriba pero bueno amo mi espacio me alegro Yanira oye Yanira eso tiene una red con nosotros también teníamos ese mismo problema en la oficina y lo que pedimos fue que nos instalaran como no un repetidor es como un extensor si a nosotros nos instalaran tenemos como dos routers como dos señales distintas entonces llega pero fuerte llega fuerte si Clavio Godoy hola pucha era mira yo no me siento tan bien la verdad voy a confesar estoy un poquito resfriado estoy grabando con mascarilla pero dije como no voy a grabar el último podcast así que aquí me levanté de la tumba para venir a grabar aquí se va a tener que ir de nuevo a la tumba si Clavio Godoy Díaz dice hola chicos que buen tema justo estábamos habilitando la oficina en casa pensamos muy optimista optimistamente que la pandemia pasaría y dejaríamos el teletrabajo y usamos todo el año la mesa plegable de picnic como escritorio la espalda hasta que llegó el verano y quisimos usarla en el patio y estaba ocupada apliqué todos los conocimientos del podcast y en Instagram me inspiré y no compramos el escritorio color madera sino blanco con cubierta tipo madera muy bien y librero blanco en el mismo estilo y se ve bello lástima que los conocí después de haber comprado el comedor color café en Composé ahora los veo y es tan amigano que me deprime estoy pensando en pintarlo como dijo Rodrigo es una muy buena idea un abrazo chicos me encanta les mando mucho cariño y que tengan un verano bello ay el verano el verano encerrados puro calor manuela camila mondión dice lo mejor de la temporada toda la inspiración que nos entregaron para usar el tiempo de cuarentena es remodelar la casa yo diseñé mi terraza versión pobre eso sí en paint con la foto de las cosas que quería comprar con mi paleta de colores y resultó súper bien muy bien amiga muy bien ocupando cualquier recurso de hecho le dije a mi marido los deco amigos estarían orgullosos creo que creo que el highlight fue la maldita deco cuando comentaron la casa de los famosos me reí tanto gracias por la buena banda chiquillos no cambien nunca me gustó hacer eso me hubiera gustado hacerlo de casa de los chilenos pero nosotros no queríamos que nos cancelaran es que no iban a cancelar no iban a cancelar hey pero harían tanto tanto incluso hicimos hasta un video como pruebas pero no salió sí y sabes que el otro día estaba viendo una copucha es que la Silvia Gutiérrez una periodista que se hizo muy conocida en el último tiempo ella estaba haciendo un live donde estaba comentando como una copucha y bueno una de las involucradas es su unión live y fue ahí a desventarla en vivo en el live si directamente se dije claro yo no o sea encuentro que sería muy entretenido esto de andar esperando casas de famosos pero no yo no estoy dispuesto a que a que me palabreen en vivo David Lovato no nos va a decir nada Cristina Aguilera tampoco esa actualidad no entiende ni nos conocen no ni nos conocen ni no entienden como hablamos no le importa aunque hablar en español no entiende como hablamos así que es lo mismo María Fernanda de Cárdenas hace menos de un mes que lo descubrí y me enganché enseguida no me puedo creer que ya no vayan a ver más podcast que tristeza muchas gracias por todos los tips de decoración y las risas son los mejores una vez la escribí por Instagram por un dilema de amiga no de si pintar una pared negra mate a los tuyos que alegría cuando me respondieron y justo estaba escuchando el podcast cuando hubiera respuestas le mando un fuerte abrazo oh con voz de Rodrigo que Rodrigo que responde todo oh si oye me gusta yo me acuerdo de la pregunta de María Fernanda y si a mi me encanta esa tendencia de ocupar como colores oscuros mentira Aldo mentira porque cuando yo pinté mal lo que me pelaste mi muro oscuro verde oscuro es que era verde oscuro ya pero oscuro no pero a mi me gusta como como gris marengo de hecho ¿sabes qué? como lo gris si me pasó y lo azule no pero este es un casi negro ya de hecho había un proyecto que estamos haciendo ahora que ya venía así y dije ay que lindo vamos a meter no que la clienta no quiere ese color vamos a pintar vamos a poner un papel mural pero encuentro que se ve muy bonito como estos colores así casi negros a mi me encantan los colores oscuros debo reconocer que yo tengo un dilema si en algún momento me voy a vivir con Pablo voy a tener un dilema ¿por qué? porque me gustan los colores oscuros mi decoración es más oscura Pablo es full bohemio full bohemio así como que full bohemio pero tu casa abre súper clarita mi casa es clarita pero a mi en general me gustan los colores oscuros entonces por ejemplo soy de las darts soy de las darts Ivana Valdivia dice hola chicos hace poquito lo descubrí y he escuchado todos los capítulos los cuales son la biblia para mí ya que estoy esperando que me resulte el sueño de la casa propia y por mientras sueño pero mis sueños debo incluir unos elefantes blancos que por estar con unos músicos me los gané que son un piano de pared que es una cosa enorme y unas plantas antiguas que son que muy bien sonarán pero no sé dónde meterlos en fin pregunta el piano de pared queremos ponerlo en el living junto al sofá de cuero y una alfombra de tonos fríos o será mucho café he visto en pinterest y se ve muy lindo bueno esos chicos espero su opinión ayuda les mando un abrazo y no dejen a la people sin podcast nosotros lo hemos decorado con piano hemos decorado dos veces con piano una vez decoramos con un piano de cola parece no o no hicimos ese libro no 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 hicimos ese libro no al final pero si hemos decorado dos no tres proyectos tres veces uno con un piano oscuro y dos pianos café de hecho los ponemos en un sector y lo agregamos para que quede como solito pero que también se incluya dentro del living es que a súper lindo muy lindo sí sí no es terrible es el tema que ahora si el piano no lo puedes cambiar los parlantes por ejemplo también hemos decorado con parlantes y los puedes poner como misita laterales sí queda bonito como un lámpara para encima sí qué bonito como misita lateral obviamente no poniendo líquidos ni nada por el estilo pero sirve como para las lámparas y todo eso sí perfecto claro no ponle plantas siempre se puede y bueno si no revisa nuestra página www.blogdeldecorador.cl y anda a la sección proyectos ahí en la parte de living están hay varios que hemos realizado y el último comentario de Loreto Santibani y supongo que habrá más para el 2021 y la verdad es que no está en planes no sabemos quizá quién sabe solo Dios sabe o sea no que habrá más sí habrá más cosas sí más podcast pero más podcast no sabemos solo Dios sabe bueno y vamos a hablar ahora sobre el tema de este capítulo que es nuestro final de temporada y que básicamente es como un resumen el resumen de todo lo que fue este este año bueno son 73 capítulos nosotros partimos en el año pasado el 2018 el año el 2018 sí al final del 2018 sí porque estuvimos todo el 2019 claro no recuerdo bien qué fecha fue como en octubre por ahí hay que echarle un vistazo sí tenemos que en la fecha bien sí bueno y obviamente al principio igual tuvimos algunos invitados a mí el más memorable y el que me sigue gustando mucho es Christian Priest de hecho no pensé que era tan simpático es demasiado simpático en vivo y en persona así como que yo debo reconocer que para mí él era como Christian Priest hace cosas tan lindas tan lindas y cuando cuando conversamos con él no de verdad fue fue entretenido fue como bien como decirlo como como me causó muy buena sensación y fue como hoy podríamos haber hablado más cosas con él eso me pasó sí fue entretenido pudimos hacer varios capítulos con invitados sobre todo en un principio estuvimos también con con la Cote de la Lady Ganga estuvimos con los chicos de estos 51 la Cote la Cote de la Lady Ganga fue la que no como que las no inspiró en el tema del podcast porque fuimos una vez a hablar con la con ellos de las amicas con la Vale y lo encontramos tan entretenido y fue como hoy deberíamos hacer algo simpático sí algo así para reírse sí algo para reírse sí sí y quién más tuvimos estuvimos en la casa de Juana la Ana Antico de Antico Estudio sí ella es muy amorosa el José Vivanco también estuvo con nosotros el José sí tan simpático el José bueno no sé tuvimos un montón de invitados más en lo que compartan arquitectos también pero estuvo muy entretenido y fue entretenido como también hablar con otras personas del rubro o incluso de otros rubros y como poder compartir experiencia en torno a la casa que es nuestro nuestro core como lo que lo que une finalmente todos estos capítulos de lo que hemos hablado en este podcast es como el como el habitar la casa y como uno aprovecha los espacios incluso hablamos hasta de cómo comprarse una casa o sea todo lo que tenga que ver con casa claro es como desde el punto de vista como desde otros profesionales también porque claro nosotros tenemos una mirada pero de repente es como oye cómo pensarán las otras personas que hacen algo similar o parecido o de otros ámbitos para poder arreglar sus casas como para poder dejarlas bien entonces fue súper entretenido poder escuchar desde otro desde la otra vereda si de hecho bueno yo quiero empezar una cosa que la verdad es que me gustó mucho tener invitados pero nosotros periodistas periodistas no somos entonces yo me pasaba un poco cuando estos capítulos que claro algunos había muy buena onda y como que conversamos y todo pero siento que nosotros nos funcionamos también como entrevistadores ya entonces funcionaba mejor la dupla de nosotros dos conversando que entrevistan un tercero así que por eso que optamos por no hacer tantos capítulos con otras personas excepto como en temas puntuales que después ya como dijimos necesitamos a alguien más que nos pueda aportar sobre esto por ejemplo hablamos con una vez con un arquitecto que nos contó la experiencia de cómo construir una casa porque nosotros Rodrigo arquitecto pero ninguno nosotros nos hemos dedicado a construir desde cero bueno yo me construí mi casa pero no es lo mismo que hacerlo como en el día a día profesionalmente así que pero en general por eso que hemos hecho más capítulos solitos los dos porque se da mejor la dinámica de la buena onda entre nosotros claro es que podemos tirar tallas pues yo igual entre con otras personas es más difícil por ejemplo Rodrigo se recata si yo soy más recatado si yo soy vergonzoso de verdad si se suelta conmigo pero con otros calladitos no más si sí así es Rodrigo oye don Rodrigo ¿qué es lo que más te gustó a ti de haber hecho este podcast? yo creo que es como estar un poco hablar de decoración que es como hablar de es como yo me acuerdo antiguamente cuando yo trabajaba con que nunca trabajé mucho de arquitectura ¿cachai? o sea yo siempre trabajé haciendo especialidades y todo eso entonces costaba hablar de arquitectura y cuando tú estás en un ámbito que estás haciendo alguna estás en una empresa que funciona de cierta manera en este caso la decoración es rico hablar de decoración es rico poder expresar tus opiniones también darte darte cuenta de que de repente las opiniones que tú tienes es distinta a la que otras personas tienen y el mismo hecho de poder como expandirse conversar porque aún no cuando no está acostumbrado le cuesta un poco especialmente por ejemplo creo que pasa cuando tratar de como de llevar estos temas a algo que sea más llegable más como más cercano como lo que nos comentaba los chicos me pasa por ejemplo los doctores de repente hablan de formas tan técnicas que tú dices oye pero si hablas de esta forma tan técnica ¿cómo puedes hacerlo entender? o sea por ejemplo a mí me dicen alguna cosa de bla 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 y yo no sé de qué se trata dime o sea como te duele la guata listo ya tenía un problema ya pero uno no le llega a eso yo creo que el podcast nos sirve un poco para eso como para poder bajar un poco la profesión o lo que estamos haciendo a hacerlo mucho menos técnico y más recreativo y más también que las demás personas no pueden entender y aparte que es súper entretenido hablar de decoración porque hay tanto hay tanto por hacer y se cambia tanto todo el tiempo se va cambiando una de las cosas que yo más odiaba te juro era como metinca porque te juro que en algún momento era como ay pero es que esto ya lo dije es que esto ya lo dije entonces como que te impide o sea te pide estar más presente dentro del año como que las tendencias de un ejercicio en el fondo la sección metinca era un ejercicio de empezar a buscar como tendencias y cosas que nosotros creemos que nos gustaría ver más en decoración entonces de repente claro Rodrigo se complicaba un poco así como ay no sé qué decir pero en el fondo es como yo creo que parte de nuestro trabajo también es estar buscando eso pues qué es lo que se viene qué es lo nuevo y fue rico hacer este ejercicio de la sección del metinca como estar buscando cosas nuevas que nos gustaría poder ver más en las casas sí y yo creo que otra cosa es el tema de lo que ya estaba comentando de las cosas que cuando uno habla de decoración que eso también te permite poder estar mucho más a caballo también de lo que está pasando de lo que está pasando en decoración porque pasa mucho también como los arquitectos que se quedan pegados en un tema se quedan pegados en un estilo se quedan pegados en algo y que finalmente no te permite poder mirar más allá entonces yo creo que el podcast nos ha permitido poder también mirar un poco más allá empezar a investigar otras cosas que no necesariamente es lo que nosotros hacemos pero que sí permiten poder tener una mirada mucho más general de lo que está pasando en la decoración en el mundo de lo que está pasando en la decoración aquí en Chile y que finalmente nos permite poder también traspasárselo a las demás personas creo que eso yo creo que fue súper bueno estos capítulos del podcast creo que eso yo lo que puedo rescatar no sé que tú qué es lo que más te gustó me gusta eso que comentas porque una cosa es lo que nosotros hacemos que la gente nos paga para que hagamos y otra cosa son todas las posibilidades que ofrecer el diseño y hay muchas más porque en el fondo nosotros estamos haciendo como nosotros por ejemplo lo hemos limitado a hacer solamente proyectos residenciales nosotros no hacemos como ni oficinas ni locales comerciales ni nada así no significa que no nos guste o que no lo encontremos bonito o que uno no puede aprender de eso pero en el fondo nosotros escogimos no dedicarnos a ese nicho de negocio pero también es algo que sí nos parece que es interesante y que de repente podríamos uno también conversar mucho al respecto por ejemplo eso a mí es lo que me hubiera gustado a lo mejor haber hablado con alguien como experto en estos temas de por ejemplo no sé de hotelería por ejemplo haber hablado con alguien que es experto en hotelería y que nos comentan en el fondo de cómo es el tema de diseñar para un hotel que es muy distinto a diseñar una casa o sea de partiendo que no tienen accesorios entonces cómo haces una casa un lugar sin accesorios y que se vea bien y que no se vea pelado claro que a nosotros nos pasa eso a veces que como que los espacios se ven medio pelados cuando uno no le pone los accesorios claro a nosotros nos pasa porque por lo general los proyectos que nosotros hacemos como hay muchos que se ven muy neutros porque nosotros trabajamos mucho con la neutralidad del espacio como para el espacio se sienta neutro para que después puedan incorporar los accesorios que hacen que se vea vivo no ha pasado o sea como que hemos hecho todo antes de poner los accesorios se ve como plano sí claro como bien hay algunos que se ven mucho mejor que otros pero claro se ve como sí pero como que le falta algo y ese algo lo logra los accesorios entonces claro es como esas cosas yo creo que también sí comparto contigo ver que nos faltó poder a ver a mí algo que me gustó también de hacer el podcast es la posibilidad de poder explayarnos largo y tendido sobre un tema porque hay muchas cosas que nosotros hablamos en historias por ejemplo o hablamos en el blog también pero el tema es que es diferente porque en el fondo es mucho más fácil escuchar a una persona en una hora que ver un video de una persona en una hora porque no sé uno aprovecha en el auto cuando está haciendo aseo como cuando no sé como que hay otra instancia en cambio cuando si tú estás viendo un video uno tiene que estar ahí pero fijo entonces cuando uno por ejemplo hace un video o una historia tú tienes que estar así como concentrar la información en muy poco tiempo ya si una historia son 15 segundos con máximo 10 minutos en un video porque después de 10 minutos lo perdiste no y 10 minutos no puede ser una persona hablando 10 minutos para mí en un video tiene que tener como muchas más más cosas pasando en pantalla no puede ser solo una persona hablando porque no sé creo que es fome cierto a lo mejor un comediante llena un espacio así no sé hablando de corrido igual un comediante está diciendo muchas veces es un guión no es como que así como que vaya tirando los chistes bueno y aparte que te va te va como envolviendo en la historia un buen comediante te va envolviendo la historia entonces tú lo escuchas con atención claro pero y te provoca cosas y todo pero en un yo una persona hablando hace una hora encuentra una data que fome que cosa más aburrida en video pero en el podcast me parece que en el fondo uno puede ahí como a ver mira vamos a explicar esta cosa que es tan pequeña pero la vamos a explicar así pero para que en el fondo no quede duda a nadie yo creo que ahí pasaríamos como en un momento memorable que fue que hablábamos durante una hora y diez puede haber sido de alfombra así no es que nosotros hemos hecho capítulos sobre temas súper específicos ya como cosas que algún entorno dice como da pa' tanto y da pa' tanto nosotros ahí podemos pudimos llevar al límite de cuánto podemos hablar de no sé cojín de cómo limpiar el baño cosas así que hemos podido hemos podido explayarnos largo y tendido y eso en otro medio no se da porque en el fondo si estamos haciendo un video esto tiene que ser de cómo podemos decir de la manera más resumida posible y que la persona que está viendo el video entienda esto sin tener que ser como demasiado latero demasiado largo yo creo que hasta las historias pasa lo mismo porque las historias tienen que ser muy rápidas son 15 segundos y tiene que explicarse todo en 15 segundos y la historia además la gente ni siquiera la escucha muchas veces a veces la pasa entonces como que uno tiene que ser capaz de poder resumir algo pero muy resumido y nosotros por ejemplo a toda la historia le ponemos como el subtítulo que en el fondo es como la idea central porque no solamente es como todo lo que uno habla ¿cierto? en cambio acá en el podcast nosotros podemos hablar como largo así como todo lo que queramos podemos explicar así como a ver no me queda claro pero me doy otra vuelta y te lo explico de otra manera y eso igual es súper entretenido y eso a mí por ejemplo es algo que me gusta mucho de los podcasts y la radio en general de que uno puede dedicarle todo el tiempo y los podcasts en particular los podcasts porque la radio tienen un tiempo de hecho las radios como en el FM es mucho más pauteado es como que ya tiene un tiempo de hecho yo escucho mucho el... Esto no es Plas Italia de la radio me gusta ver el avión no, no es radio me gusta la radio me escucho la Oasi y en esto no es Plas Italia claro como que realmente están hablando de un tema y ellos los animadores son muy simpáticos como que empiezan a comenzar y de repente ya como que los cortan ya mención y es como ya los cortan después ya vamos a siguiente tanda y es como está mucho más estructurado en cambio que nosotros nosotros igual tratamos de mantenernos dentro de ciertos límites también es una pauta pero mucho más flexible no tenemos un productor o alguien que está ahí como ya chiquillo corte el límite superior de un podcast sí, he escuchado podcast de una hora y media y en verdad que ahí como cansado yo he escuchado podcast de dos horas y lo he escuchado por capítulos como que lo escucho en una parte por otra parte así es como yo sobre todo escucho harto en el auto no sé es que tu viaje es largo yo de eso estábamos hablando porque la otra vez el capítulo anterior claro porque yo no me hago en auto pero pero el tema es que aún así yo me dije que es largo pero no son dos entonces cuando un podcast es muy largo uno termina escuchándolo por partes entonces de repente te pierde un poco la idea como ay a ver en qué estaban hablando como que y uno no hace ese ejercicio ahora yo yo sé hay gente que realmente escucha podcast trabajando y es como bacán porque podéis como que estar ahí concentrado todo el rato pero pero claro a mí me parece que una hora está bien es como ruido ambiental ah sí a mí me pasa mira a mí por ejemplo una de las cosas que más me gusta hacer que lamentablemente no puedo hacer hoy en día porque tengo muchas cosas que hacer pero me encanta retocar fotos me encanta yo podría estar yo te podría estar todo el día retocando fotos como a mí que me gusta el marmueble literal me encanta el marmueble y cuando uno está retocando fotos como que ocupas otra parte del cerebro ya entonces yo puedo estar escuchando un podcast así incluso hablando yo escucho varios podcasts en inglés podría estar escuchando un podcast que esté hablando en inglés y entiendo perfecto pero cuando estoy no sé si tengo que estar redactando no puedo estar escuchando un podcast porque pierdo el hilo me pierdo el plan yo redactando no puedo estar escuchando nada tengo que estar en silencio en silencio sí porque si no yo para redactar necesito música no yo en silencio claro no pero por ejemplo para poder diseñar yo necesito música o estar escuchando algo por ejemplo puedo estar hablando puedo estar conversando escuchando un podcast eso puedo estar haciendo sí bueno es que en general a mí también pasa lo mismo para diseñar por ejemplo para armar espacios en 3D que también es cosa que nosotros hacemos poco hoy en día con Rodrigo pero también yo en ese sentido como que puedo estar escuchando otras cosas pero si no si no no entonces me cuesta por ejemplo escuchar podcast en el trabajo más yo tengo como cuando estoy son puras reuniones mis días de oficina son puras reuniones sí no las mías también son estresantes y aparte que como que uno se va se va pero en fin oye pero cuáles fueron tus momentos memorables en el podcast mira yo he tenido varias cosas que me han gustado mucho de este año y creo que lo principio pero ¿sabes qué? creo que lo más lo más lo más entretenido para mí que siento que este ha sido nuestro momento para ponernos al día como que es el momento fijo nosotros de hecho mucho tiempo que no hemos visto bien poco porque tenemos igual agendas súper ocupadas y cada uno tiene como cierta responsabilidad en la empresa entonces a pesar de que trabajamos juntos y como que la gente nos ve todo el tiempo juntos no es que estemos todo el tiempo juntos como que tenemos que escoger momentos en los cuales nos juntamos y finalmente el podcast era como un momento de la semana en el cual nos juntamos conversar nos reíamos un rato además que no sé nosotros éramos lunes en la mañana entonces a veces uno viene así como destruido o como con ganas de nada y es como ya vamos pongámonos las pilas y pongamos actitud de estar arriba de la pelota cuando la verdad es que por dentro no nos sentimos muy así ahora el viernes porque en algún momento lo grabamos los martes o los miércoles pero por ejemplo nunca lo grabamos los viernes porque los viernes igual es del terror un poco lo único que quiere es irse ¿sabes cuál es el problema? yo creo para mí por lo menos el viernes es como que siempre hay muchas cosas que tienen que cerrarse antes de que se acabe el día entonces creo que es más difícil hacer el tiempo entonces nosotros como grabamos ahora último hemos grabado todos los días los lunes en la mañana es como ya partimos el día después vemos todo lo demás y así es más fácil también como poder enfocarse entonces eso ha sido rico como que hemos tenido este tiempo para nosotros ponerlo al día poder conversar también de repente nos hemos contado muchas cosas que yo no sabía por ejemplo que Rodrigo había hecho o que en el fondo nos enteramos por el mismo podcast como que nos enteramos en vivo igual he entretenido eso como que no si bien trabajamos con una pauta hay ciertas cosas que en el fondo no es novedad y que no enteramos al contarlo es como el día de ponerse al día y eso para mí ha sido una cosa más rica y también de repente hasta como opinamos de repente como que en el momento del podcast nos damos cuenta de qué cosas opinamos cada uno pasa que claro comparto contigo el tema de que de repente este era el momento donde nos poníamos como al día entonces al día en todos los temas en temas también de diseño que de repente uno no tiene como un momento de poder conversar lo que hablaba de antes y esto era como los momentos de yo igual me acuerdo como esos días cuando yo te cuando al principio yo te interrumpía N N ahora me he dado cuenta que no menos es que también fue para mí también esto fue un ejercicio del fondo de cómo poder nosotros mejorar cómo el comunicador porque implica por ejemplo no tener que hablar encima del otro ¿ya? y eso es una cosa que uno a lo mejor cuando conversa normalmente suele hacerlo se acostumbra a hacerlo pero cuando usted está hablando con un micrófono donde sea no puede interrumpirte y no solamente eso sino que siento que también pasa mucho con el tema de las miradas que nos costó mucho cuando estábamos grabando cada uno en su casa el cómo poder transmitir lo que estamos diciendo porque yo no veía Aldo y Aldo tampoco me veía entonces era solamente lo que escuchábamos claro y era más difícil que por ejemplo ahora que estamos en vivo que nos podemos ver podemos ver la cara y qué heavy como el tema de la conversación como se genera el tema de la conversación yo creo que son unas cosas como interesantes también cuando uno está hablando de un tema que es súper puntual o sea como cuando hablamos de los sofás o sea como que cuando uno habla de sofás qué cosa más puntual y qué cosa es más en los momentos que tú tienes que estar concentrado en lo que te está diciendo el otro para ver que realmente lo que tú estás diciendo tenga coherencia de repente no puede que no tenga coherencia sí sí o sea igual es un ejercicio bien interesante lo que nosotros hacemos también como de de hacerlo entretenido porque nosotros podríamos irnos super en la deep y como que contarle así unas cosas como de no sé palabras cosas a los arquitectos como de la rasante como de el equilibrio pero no es tan difícil pero son cosas que en el fondo uno se puede ir como en esa onda claro lo que habla de equilibrio equilibrio bizar cuando de repente te hablan de la de la permeabilidad así como que nosotros podríamos podríamos tomar ese camino pero no pero no pero no es nuestra opción nunca fue nuestra opción siempre tratamos como de hacer esto hablar de decoración en buen chileno y que fuera como súper fácil de entender y súper cercano como que yo creo que de repente cuando las personas se van como en esa onda muy técnica porque perfectamente nosotros podríamos hacer esto súper técnico y sería un bodrio pero porque no es nuestra bola no más pues ya o sea yo sé que hay gente que hace uno hace contenido así súper técnico que lo escuchan cinco personas y nosotros por suerte igual hemos contado con una súper buena audiencia en todos nuestros capítulos así que también yo creo que ha sido un ejercicio de tratar de de poder dar una impronta y poder contarlo como de manera entretenida de que sea chistoso de que la gente se ría y eso rico como que ahora veíamos en algunos comentarios gente que decía así como oye me he reído tanto como que me han acompañado y eso también nosotros buscamos que en el fondo poder hablar de decoración pero hacer una manera que sea súper lúdica que sea súper cercana que la gente de verdad sienta que está sentada con nosotros en su casa escuchándonos cuando conversamos cuando conversábamos nos reímos cuando decimos ¡ya, por Donaldo! oigan, Rodrigo y cuáles hablemos un poco también de los planes para el 2021 hay estas cosas que nosotros comentamos en este podcast y que quería como que podamos contar qué es lo que se vienen qué están porque probablemente muchos se quedan con la duda así como por ejemplo estaba siempre la duda de por qué Rodrigo perdió su casa ya, ahora ya lo saben claro ahora hablemos de otras cosas que tenemos planificado y una cosa que tú comentaste es que tú tenías planeado comprarte una casa sí, todavía tengo planeado comprarme la casa estoy juntando las lucas en verdad porque igual claro después de lo que ya comenté igual para mí ha sido un poquito más complejo además que el día a día también te lleva mucho mucho trabajo entonces cuando tú estás medio metido en el día a día los gastos del día a día también te cuesta poder juntar bueno y en eso estoy estoy juntando está difícil además el tema de los créditos está difícil el tema de los créditos entonces es que me llama la atención porque me he fijado que hay mucha propiedad en venta hoy en día es que hay muchas propiedades es que eso me pasó que hay muchas propiedades en venta muy barata pero el crédito te cuesta encontrarlo sí, yo creo que eso está pasando que en el fondo hay como mucha oferta disponible porque hay poca gente con capacidad con capacidad para endeudarse exacto o sea, obviamente yo tengo capacidad para endeudarme yo me puedo endeudar ahora mismo pero no es la idea no quiero estar pagando dos créditos para poder después comprarme una casa al final me voy a estar endeudando así como eternamente aprendí por fin después de que bueno después de lo que le pasó que en el capítulo 71 Rodrigo lo ha visto ahí pueden saber pero aprendí entonces claro yo ahora lo estoy tomando con más tranquilidad porque en algún momento era como ah no, quiero una casa quiero una casa quiero una casa y dije no, pero para qué si no es tan no es tan urgente no es tan urgente además que con Pablo igual queremos tener una queremos tener una ¿los tales son incomunes? no es que no lo sé porque en verdad como que estamos construyendo todavía una relación también me ha pasado que yo antes yo antes también tenía a la semana Rodrigo se hace un malete se iba tuve dos relaciones donde fue no, a las dos semanas a la semana fue la primera la del terror fue la primera sí, fue a la semana no, fue un par de como unos meses entre lo que hay eso es normal o sea llevan dos meses y ya se quieren casar ¿cachai? entonces en mi otra mi relación anterior también estuve como un par de meses y después me fui a vivir pero nunca había estado viviendo solo mucho tiempo o sea ahora llevo casi dos años viviendo solo y llevo un año de relación con Pablo entonces lo estamos tomando con mayor mayor tranquilidad tampoco quiero el hecho de meterme en una casa a decir ya pero ¿qué casa quiero? entonces dije prefiero ahorrar comprarme una casa pero una casa que realmente después el día de mañana me diga sí, ¿sabes qué? esto es lo que yo quiero esto es lo que yo necesito quizás va a ser una casa para mí solo quizás va a ser una casa parriendo quizás va a ser una casa para vivir quizás después podría hasta complementar con Pablo para poder comprar una casa mejor pero no están en los planes todavía de hecho ni siquiera están los planes ir a vivir juntos entonces claro quiero ver qué es lo que está pasando quiero ver me encantaría que el 2021 sea el año de mi casa o sea sea el año donde yo pueda decir sí, por fin tengo mi casa pero yo creo que el tiempo lo va a decir o sea no me quiero poner porque siempre me pasó que siempre me puse como en metas y decir ya quiero esto esto lo hacía pero ¿a qué costos? entonces ahora lo estoy pensando más y además que digo bueno igual no soy tan joven pero también digo bueno igual tengo tiempo para poder hacerlo y finalmente si no bueno en algún momento tendré alguna otra cosa pero no me quiero poner en esa posición de como tan joven porque mi casa la tuve súper joven a los 24 ya tengo una casa entonces era como y una casa grande con auto con todo con todo lo que el mundo la casa con mi casa era mi casa era con una isla el sueño el sueño de la casa con quincho con perro tenía todo eso tenía perro tenía quincho tenía isla tenía todo eso y en verdad fue útil no fue útil ¿cachai? entonces digo ahora ya bueno tengo casi me falta poco para los 40 igual que a ti pero no tengo hijos no tengo sobrinos entonces es como ya lo voy a hacer por mí nomás entonces estoy tomándolo como más tiempo ahora quizás va a ser en 2, 3 años uno nunca lo sabe pero estoy juntando y eso yo creo que es importante juntarlo mientras tanto sigo arreglando mi casa en algún momento me va a dar la tontera voy a cambiar todo mi dormitorio de nuevo la casa que por cierto rienda vamos por la segunda remodelación vamos por la segunda remodelación de la casa rentada ¿y tú donaldo? bueno yo sigo con mi plan de comprar la parcela yo ya tengo junto al pie pero lo que me ha costado fue encontrar finalmente el financiamiento así que pero también porque no pueda sino que porque el financiamiento está difícil está difícil y han pasado también que igual en diciembre ha sido una locura entonces tampoco he tenido mucho tiempo de estar hinchando a los bancos bancos que por cierto también se tienen todo el tiempo el mundo y no tienen ninguna yo creo que actualmente les da exactamente lo mismo yo creo que eso pasa a mí como que deben estar muy relajados con las metas si alguien me comentó que en la semana que tenía la plata para un pie de una casa se quería comprar la casa y que justo les dijeron que no que le habían rechazado la casa y fue pero ¿por qué si yo tengo la plata? fue como no es que le están rechazando lo más probable que le van a salir rechazado y le llegó la carta de rechazo vuelva a intentarlo nuevamente porque en verdad como que les da lo mismo así como que no es que si tú no ganas así como casi como cuatro veces lo que realmente tú ganas y lo que antes te pedían es como no usted no sirve no no usted no está mucho más mucho más está más difícil conseguir crédito francamente y eso es lo que comentaba antes también con el tema con la cantidad de ofertas que hay pero yo sigo igual con mi visión así en el fondo como que igual me ha servido el tema de de hacer esto con tiempo y que no fuera así como ya y ahora sino que porque me ha servido también para confirmar que en el fondo es lo que quiero como que en el fondo si quiero no quiero vivir más en Santiago quiero vivir fuera en una parcela así que espero que este año que viene se pueda concretar ese sueño y que por supuesto que ahí le vamos a mostrar todos los detalles si eso ocurre si imagínate yo después el día de mañana le compro la casa y digo ya si me la compré vi que la mamá chanquilla se compró una parcela también y estaba ahí construyendo su casa y estaba bien su historia y estaba entretenido entretenido eso como poder mostrar el proceso y también es parte de mi plan de poder que me acompañen en todo el proceso de la construcción el tema el tema de mi casa era mi inspiración en la colonia churra ¿sí? sí porque la colonia churra arrendó su casa muchos años muchos años y ella se compró una hace poco y se compró hace poco una y claro y eso es como el fruto después de de tanto trabajo yo creo que tuvo como 10 años arrendándose a casa tuvo 10 años arrendándose a casa además que igual ella no lo pasó bien al principio tuvo que apechugar sola no si la historia de ella es maravillosa y que ahora pueda así como decir ¿sabes qué? puedo tener mi casa propia entonces yo digo tengo esperanza todavía muy bien oye otra cosa que también tenemos para planes de 2021 es el libro se vive en el libro el libro que en verdad escribir igual ha sido entretenido yo no he mandado nada todavía te voy a mandarlo pero escribir no Rodrigo va a estar el último día igual como en la amiga el último día enviando todo estoy como toma no voy a empezar yo creo que tú dirías esto pediste vacaciones para escribir porque si no francamente no lo voy a hacer nunca sí francamente pero sabes que yo o sea tengo igual escrito pero igual es entretenido escribir fíjate es como que lo siento como es como resumir el podcast resumir todo lo que uno habla y y después obviamente pues presentarlo en fotos que que igual es entretenido o sea yo creo que el libro va a ser una de las cosas que bueno queremos que sea como eh un punto un punto importante del próximo año sí y esperamos que nos vaya bien nos estamos aportando estamos apostando ahí quedar en a estar en copiados en la cuneta ojalá que no sé que ya la cosa haya mejorado y podamos hacer algún evento me encantaría poder como hacer esto en persona como poder hacer un lanzamiento y todo así que yo por eso mismo también como que no estoy tan urgido en apurar el lanzamiento con la firma de esto esto se alargue y podemos hacer por ejemplo la firma de libro y cosas así aunque bueno no se sabe nadie sabe lo que va a pasar este año que viene pero parecería muy entretenido le debo comentar a los de conmigo que el libro estaba para este año para el 2020 para finales de 2020 claro debería salir a la venta en noviembre en noviembre claro el tema es que claro cuando empezamos a tener las reuniones en marzo o sea en marzo cuando ya salió pandemia fue como nos dejaron así pero mega congelados y la editora dijo o sea en que en verdad no se preocupen no vamos a hacer lanzamientos porque también el tema estratégico claro y además que ellos tuvieron que parar el lanzamiento de todos los libros y ahí hay muchos libros también que si no se vende en librería no se vende o sea yo no creo que nos pase como en las películas como la mujer maravilla que al final no la vio nadie lo que pasa que finalmente que lo que va a pasar Mulan que quedó ahí que pasó directamente a Disney Plus bueno ahora también yo vi otra más también pero bueno hay mucho contenido que está haciendo eso en el fondo pero también yo creo que hay que irse adaptando finalmente así va a ser el mundo y como que bueno si no hay cine tendrán que ponerlo en plataformas digitales y si no y si el libro no se puede comprar en biblioteca en biblioteca se puede comprar por internet como que en el fondo yo creo que hay otras maneras las amigas se han vendido por buscar libros y todas esas cuestiones creo que ya va en la tercera edición de su libro entonces yo también tengo fe de que nos va a ir bien con el libro y que ojalá ojalá que podamos hacerlo en lanzamiento ser entretenido bueno y otra cosa que se nos viene es el cambio de oficina nosotros ya estamos aquí preparando todo porque mira mi escritorio ya lo moví bueno te cuento igual ese no va a ser tu escritorio nuevo no si yo lo sé si yo lo sé pero el día miércoles de 30 de diciembre nos cambiamos a la oficina nueva que están ahí terminando los últimos detalles para que nosotros podamos mudarnos ya fuimos ya a verlo y estaba heavy heavy el cambio si heavy el cambio y la cosa es que se nos viene eso nosotros vamos a estar compartiendo durante el verano todo el proceso de transformación porque igual como estamos produciendo contenido esta cuestión va con un poco de desfase ya todo este teléfono va a estar saliendo la realidad va a estar ocurriendo no sé como uno o dos meses antes de lo que ustedes les van a poder mostrar en las redes sociales pero por supuesto que estamos preparando hartos videos y cosas entretenidas hemos documentado todo el proceso así que van a poder ver como transformamos esta casa de verdad es una casa muy antigua del año 1935 una casa de adobe y la transformamos completamente y de verdad que ahora uno la ve y es otra cosa o sea yo me acuerdo cuando la fui a ver la primera vez así como onda muchos años cuando nos queríamos cambiar para arrendar una casa porque esta oficina se me hizo chica entonces buscamos y encontré esa y fue como onda para arrendar era horrible pero tenía potencial después y cuando salió la venta Aldo por favor di que sí sí entonces igual el cambio ha sido heavy o sea pasó como desde el patito feo creo desde el patito feo tiene hasta luz ahora yo creo que ese es el gran para mí el punto alto de este año fue que pudimos comprarlo en una oficina que en el fondo es nuestra ya no vamos a estar arrepentiendo que en el fondo de un arriendo de un arriendo cierto o de que preguntarle al dueño si podemos o no podemos o de repente uno gastar plata y decir bueno bueno la perdí no más porque las cosas que uno remodela en una casa rondada y ni de un crédito que eso también es también eso es bacán como no vamos a estar amarrados tampoco con crédito hipotecario y que finalmente podamos perder la casa por culpa del banco exacto que también pasa cierto así que igual para mí eso es un tremendo hito como para el blog en general yo creo que es algo que algo que nos quedó muy positivo este año entre todas las cosas malas que pasaron es que pudimos comprarnos nuestra oficina es como en la casa del blog es como en la casa del blog sí sí oye otra cosa también que se viene para el 2021 es el cambio del podcast para los videos o sea en verdad ahora nos vamos a a poner mucho más digitales y vamos a producir más videos en algún momento hace muchos años atrás empezamos una una serie que se llamaba de coaventuras que en verdad debo reconocer que yo en esa época me costaba mucho poder transmitir todo cómo ha cambiado don Rodrigo y cómo he cambiado porque tú sí tú igual o sea has mejorado obviamente porque te has soltado más antes estaba mucho más empaquetado también ahora te has mejorado más yo casi no hablaba prácticamente me costaba decir absolutamente todos los guiones no menos aprendía era terrible si ustedes están escuchando yo era del terror era del terror así como que Aldo actualmente pone así como ya ahora va a ser una grabación de una hora de cuñas y lo hacemos en 20 minutos sí ha cambiado la cosa ha cambiado la cosa estoy más estoy más grande pero es bacán es bacán ver esa evolución en uno yo también noto lo que tú me dices de mí que en el fondo era mucho más más empaquetado como mucho más correcto en decir las cosas y creo que finalmente que fue una cosa que yo me di cuenta que me acuerdo cuando la Emily Henderson comentaba de que ella quería la beneficio en un programa pero en realidad era un formato como tan tan cuadrado que en el fondo ella tampoco podía mostrar su personalidad a quien ella era realmente yo creo que eso es lo que hace la diferencia finalmente porque tú puedes poner a cualquier persona hablando para explicarte un tema de lo que sea pero en realidad lo importante es como uno lo comunica como uno cuál es la impronta que cada uno le pone y yo siento que yo he ido mejorando eso como poner un poco más de mi personalidad y que se muestre mi personalidad al hablar y al explicar y al contar lo que sea claro y eso creo que en el fondo todo este tipo de cosas que hemos hecho va dando soltura por ejemplo la grabación de los podcasts todos los videos que hacemos la historia todo ese tipo de cosas nos ha ayudado a ir mejorando como comunicadores yo creo que eso es que uno no es ese comunicador y es difícil acomodarse como un comunicador o sea cuántas personas han dado el tiempo que no son que son modelos no voy a decir que era rico de mando pero claro como tú bien decías o sea hay muchas personas que lo puedes poner haciendo cosas y se puede explayar bien pero no son no son reales y siento que los videos que cuando empezamos a hacerlos al principio el video 1 si ustedes ven el video 1 les juro que se me acuerda sé que bueno yo tengo un plan de que hagamos unos videos como reaccionando a nuestros videos antiguos ya sí porque te juro que el video 1 es un chiste y después los otros videos claro las de coaventuras fueron súper entretenidas pero tampoco estábamos más chicos también o sea tampoco sabíamos mucho cómo expresarnos qué decir no estábamos tan ambientados tampoco con las cosas más audiovisuales con cómo poder comunicarnos que al final es parte de la comunicación y la dinámica de nosotros como dupla eso también es una cosa que nosotros hemos ido trabajando con el tiempo y que ha ido mejorando bastante o sea y sobre todo cuando vemos los videos antiguos uno se da cuenta yo he visto un par de videos antiguos que hay como ya parecemos como de estos locutores de este programa de la casita sí un poco bueno y otra cosa que también quería comentar algo que mucho nos ha preguntado y que siempre la gente dice como que oye si usted debería estar en la tele y la verdad es que nosotros hemos venido hace mucho tiempo con la tele hace una relación larga 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 tediosa hemos tenido varios acercamientos pero nada que sea concretado hemos grabado varios pilotos hemos grabado varios pilotos así que ojalá que resulte de nosotros es algo que nos gustaría nos gustaría especialmente como yo le comenté cuando hicimos este live con Jordi Castel que a mí lo que me gustaría es como poder arreglar las casas gente las casas de personas que realmente no tienen que tienen necesidad que no tienen ninguna posibilidad de tener su casa bien decorada como que yo creo que es más como para poder demostrar lo que nosotros siempre tratamos de demostrar en nuestras instalaciones y todo el que no se necesita tanto dinero para poder mejorar tu casa yo creo que de alguna manera también eso permitiría poder hacer que realmente personas que en verdad dicen pucha mi casa no me gusta y que tan importante la casa o sea yo creo que de esa forma poder demostrar también a través de un video de un programa claro que no necesito hacer millonarios para poder tener una casa bonita no porque digamos los presupuestos de la tele tampoco son como los que uno se imagina como en Netflix no yo creo que Netflix si no llamase tampoco tendría el presupuesto que tenga o sea por ejemplo yo lo que yo vi en el programa de Estudio Mangui las transformaciones grandes que mostraron ellos eran de clientes como el fondo de clientes de gente que pagó las luces que cobre esto de Mangui ahora es como onda no o sea si quieren pasar para hacerlo aparte que nosotros somos Chile o sea que al final estamos en el último rango de la necesidad así como onda si y sabes que también cambia el tema lo que tú decías en el presupuesto porque yo me acuerdo mucho que alguien decía como que no sé el presupuesto que tiene The Crown no es el mismo presupuesto que tiene una serie en Latinoamérica no ya como que en el fondo es otra cosa bueno nos comentaban también los chicos de Love de las producciones que es cuánto es lo que pagan la gente de YouTube de Latinoamérica en comparación de Norteamérica claro es heavy cambio paga mucho más allá por eso la gente allá se forra se forra claro y acá es como no sé dará para pagar algunas cuentas no sé cómo iría la Paulina a cocina no sé pero bueno así que a mí me encantaría llegar a la tele me encantaría pero son posibilidades posibilidades ahí tenemos llevamos como tres años cuatro años yo creo que desde que partimos siempre nos han ofrecido cosas pero hasta que no sea realidad no se va a contar nada porque hemos estado ahí ahí donde las papas queman y no pasa nada así que bueno esperamos que el 2021 sea así que productores televisión estamos abiertos seguimos ahí abiertos oye vamos ahora a nuestro último metica muchas veces no me dijiste salió salió chambiado ya de nuevo ya de nuevo vamos ahora uno tres metinca ahí sí viste bueno esta semana y este el último metinca son las logias para darle un poco más de color al tema las logias tipo closet ¿cómo es eso? de esas logias porque típico es que la logia es como solamente el lavador y qué sé yo y me gustan los muebles con puertas logias entonces tú lo está en escondido tú lo abres así está todo organizadito no todo abierto así como cerrado todo cerradito así como closet a mí me encanta además que he visto por ejemplo en casas como por ejemplo la tuya o la de mi mamá que tienen una terraza atrás y dicen pucha la logia y queda una cuestión así horrible fea en un closet que haría maravilloso claro verdad porque ahí no puedes esconder todo y organizadito muy organizado a mí me rinca las sillas rosadas para el comedor de hecho andaba buscando unas sillas para nuestra piscina y realmente dije ay si fueran rosadas pero después a mí lo que me pasa es que me da miedo ese color para sillas pero en felpa claro o sea yo he visto varias igual no sé igual nosotros hemos decorado para algunas casas con sillas color beige o muy clarita cosa que yo jamás tendría en mi casa pero cada cliente sabe como como el fondo cuida sus cosas yo he visto casas así como full nórdicas hemos decorado casas full nórdicas donde hay niños si y con telas que no son felpa es que por eso digo que el fondo cada uno sabe como habita su casa cuál es el cuidado que le van a dar y todo a mí por ejemplo me encanta como ese color así como rosado pastel bien clarito en felpa pero me da miedo que después se manchen igual a mí me gusta ese el rosado que es como coral que es como coral encuentro que es mucho más aperrado en felpa porque he visto además que he visto sillas así en ese color en felpa que las hay en la tienda que te voy a comentar después offline sí he visto o sea igual a mí por ejemplo y además que se ve muy bonito sí o sea es un poco belleza es más linda pero igual pasa que los colores oscuros aguantan más así por ejemplo un verde un azul no sé negro como que aguantan resisten más las manchas pero donaldo nosotros hemos dicho hasta el cansancio que la felpa funciona con todas las manchas yo te doy el ejemplo de mi amiga que tenía el sofá beige felpa ¿y cómo lo tiene todavía? no vivió ¿vivió? no es que el marido se sentó y rompió el palo y murió pero el sofá murió porque ya murió por estructura murió por estructura pero no por tapiz de hecho el tapiz estaba igual que cuando lo compró igual que buena y era es heavy es heavy lo que pasa con la felpa porque efectivamente le pasas un pañito con este champú que nosotros de repente hablamos el de scotch 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 y de verdad se limpia es una cosa increíble y la felpa ha funcionado bien obviamente no queda así mil brillantes como cuando tú lo compraste pero ningún sofá que tenemos no queda como nuevo pero que había hasta el de cuero del mío está más carreteado el otro día que decoramos una casa que tenía mi mismo sofá y se claramente sería mucho mejor que el que tengo yo porque el mío está carreteado es que bueno todo se desgasta si no no pasa no dale 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 yo te apoyo vamos ahora a la sección favorita de todos los amigos Amiga No y como es el último capítulo de Amiga No de este podcast vamos a decirle que es muy Amiga No no preocuparse por su casa sigue habiendo personas que no se preocupan por su casa que no la arreglan y todo y por lo tanto una amiga así sería inspirarte en decorar nosotros vamos a tener videos por lo tanto ahí pueden inspirarse todo lo que quieran en decorar sus casas más bonitas y dejarlas preciosas y obviamente tampoco van a inventar la rueda entonces como lo hemos dicho busquen inspiración si la inspiración funciona mejor si yo creo que hay que hay que dedicarle tiempo y amor a la casa si yo creo que para mi también es una forma de mostrar también como la preocupación y el cariño de uno de uno hacia uno mismo si exacto como que amiga hazte un favor a ti mismo y cuida tu casa arregla tu casa ordenala límpiala por lo menos límpiala y después ordenala si y después deshazte todas esas cosas horribles de a poco de a poco pero de a poco oye ya llegamos al final de este capítulo llegó la hora llegó la hora es el cierre de un ciclo es un ciclo de 73 capítulos estuvimos desde julio del 2019 haciendo este podcast ah viste tu pensaste que era el 2018 si pensé que no porque el 2018 ya eran 3 años pero el 2019 porque estamos en el 2020 estuvimos claro un año y medio un año y medio haciendo este podcast así que esperamos que lo hayan pasado bien escuchándonos no sabemos si vamos a volver uno nunca sabe pero si vamos a seguir estando en nuestras redes sociales arregla blog decorador y por supuesto suscríbanse en nuestro canal de youtube porque de verdad se vienen muchas 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 novedades si y nos veremos nos veremos literalmente nos veremos chao chao